Primer invitado de la mañana, bloque, perteneciente al Ministerio de Educación. Qué lindo tenerlo al profesor. Se llama José, igual que yo también, un tocayo aquí. Sergio Gutiérrez, es el director general de nivel secundario del Ministerio de Educación de la provincia. Sergio, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Felo. Buenos días también para todos los televidentes. Sergio, gracias por tu tiempo. Yo sé que es muy valioso y sobre todo a la mañana, ¿no? Pero, contame un poquito. ¿Quién es Sergio Gutiérrez? Porque sos un funcionario joven, nuevo, cara nueva también. Bueno, nuevo es una forma de decir, ¿no? Contame, ¿hace cuánto que estás en el área de Educación? Bien, ya hace más de 20 años que vengo ejerciendo la docencia, tanto en el nivel secundario como en el nivel superior, ocupando diferentes cargos, tanto en secundaria como en superior, de jefe de departamento, coordinador de distintas áreas. O sea, de carrera en Educación. Sí, y también rector de colegio secundario, hasta recibir la propuesta del señor gobernador y la señora ministra para llevar adelante lo que hoy es la dirección general de secundaria de la provincia de Corrientes. ¿Y por qué aceptaste ese desafío? ¿No es fácil? No es fácil, no es fácil, pero primero agradecer la confianza que han depositado tanto el gobernador como la ministra en mí para poder llevar adelante este gran desafío. Secundaria es el nivel más grande que tiene el Ministerio de Educación. Sabemos que podemos aportar mucho y principalmente por el acompañamiento fuerte que tengo de la señora ministra, la licenciada Pratze. Bueno, con muchas ganas de trabajar por la escuela secundaria de Corrientes. Ajá. Y te pregunto, Sergio, porque entraste en un momento difícil, una pandemia que todavía no se va, la convivencia entre todo lo que es lo virtual, lo presencial, momentos difíciles de la educación también, momentos difíciles de un país bastante complicado. ¿Cómo es eso? A eso apuntaba, ¿no? Digo, a veces uno dice que linda esta propuesta, pero el desafío es fuerte. Es un desafío fuerte, como decíamos al principio de la charla, más que venimos de dos años de pandemia que fueron difíciles, que fue un gran desafío para nuestro docente, para nuestras instituciones, donde nosotros siempre que visitamos a las escuelas agradecemos por el compromiso que han tenido en mantener el vínculo entre institución y estudiantes, tenemos que recuperar ese tiempo, estos dos años de pandemia. Ajá. Y a partir de ahí son los objetivos que hemos elaborado junto con el equipo de la Dirección General de Secundaria. Nuestros objetivos principales como dirección es, primero, el ingreso de nuestros estudiantes, la permanencia y el egreso de lo mismo. Para ello estamos trabajando fuertemente con el nivel primario y también con el nivel superior cuando egresan nuestros estudiantes. En el nivel primario, articulando distintas acciones y estrategias, para trabajar con los docentes del último año, del último grado, y los docentes de primer año de secundaria. Para ver cuáles son las estrategias, cuáles son las fortalezas que nuestros estudiantes de primaria traen a secundaria, cuáles son las debilidades que nosotros tenemos que fortalecer en este primer año de secundaria. Hace un ratito nada más veía en Somos Primera Hora, en el informativo de aquí del canal, hablaba un especialista y decía que a nivel país, los chicos de escuela primaria no llegan a alcanzar los contenidos básicos y que eso dificulta mucho a la hora de ir a un secundario. ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo se preparan ejes estratégicos para revertir esos datos que sabemos que existen? Por ahí podemos discutir las estadísticas, si son más o menos, pero son datos que existen. Sí, nosotros desde el año pasado que asumimos, junto con la Presidenta del Consejo, la profesora Silvina Rolet, estamos trabajando muy fuerte junto con nuestros equipos técnicos en fortalecer algunas áreas que son prioritarias, que vemos las debilidades en el nivel primario y secundario. Esas áreas son matemática y lengua, que nuestros equipos técnicos, como te decía, vienen trabajando fuertemente en varias instancias. La primera de todas es la capacitación a nuestro docente de los últimos grados de primaria y los primeros años de secundaria. Y obviamente también la elaboración de materiales para los dos niveles para fortalecer esas áreas que son donde más debilitados estamos. Y los últimos números, el Director de Planeamiento, el licenciado Julio Simonitz, seguramente habrá comentado también, a partir de las evaluaciones que se hicieron el año pasado, nos dio datos y a partir de esos datos poder actuar y llevar adelante una planificación. Ahora, ¿es un proceso largo este? Es un proceso largo, pero lo hemos iniciado. Eso es lo importante. Lo sabemos que tenemos unos años por delante para corregir estas debilidades que estamos teniendo en el sistema, pero lo más importante, Felo, es que lo hemos iniciado. Desde el año pasado estamos trabajando fuertemente con los equipos y principalmente esta idea de poder trabajar todos los niveles juntos y ir para una misma línea, como siempre lo dice nuestra Ministra. Y me parece que eso es lo importante. Ayer me decía Simonita aquí que yo le he planteado que el salto de la escuela primaria a la secundaria era fuerte, pero ya no se nota. Se nota que lo que se trabajó se logró, se llevó mucho tiempo. Todavía está pendiente ese salto secundaria, vida universitaria. Ahí hay como todavía algo pendiente a pesar de que se está haciendo de todo. Pero todo proceso, toda planificación lleva tiempo. Y a veces cuesta entenderlo eso. Sí, sí, lleva su tiempo. Es un proceso que, como vos decías, lleva su tiempo. Y como te decía, bueno, el primer eje nuestro, el primer objetivo es asegurar el ingreso de nuestros estudiantes a la escuela secundaria. Luego la permanencia. Para ello también estamos llevando adelante diferentes estrategias, trabajando con distintos programas para que nuestros estudiantes permanezcan en la escuela. Mira, hoy Corrientes está teniendo un 92% de trayectorias sostenidas, que es un número muy bueno. Estamos con un 4% de trayectorias debilitadas y un 4% de territorias interrumpidas, que es un porcentaje bajo. ¿4%? 4%. Es bajísimo. Si lo miramos, es un número bajo, pero de todas maneras estamos preocupados por ese 4%, queremos que ese 4%... Ahora, son cosas que se dicen nada más, porque yo todos los años escucho, ¿no? Dicen, ingresan tantos alumnos, pero ingresan ni la mitad. Y son como estadísticas que a veces uno no sabe si son ciertas o no. Si es real que en el ingreso uno nota muchos alumnos y también en el ingreso nota muchos menos alumnos. Así es. Pero me sorprende ese dato que vos das, 4% nada más. Sí, estos son números que nosotros cada 3 meses estamos relevando con el equipo técnico, comunicándonos con todas las instituciones, le mandamos un formulario virtual que ellos completan. Y constantemente para nosotros es muy importante relevar estos datos, porque a partir de estos datos es que tenemos insumos para llevar adelante las políticas que trazamos desde la Dirección General de Secundaria. Bien. Y dentro de esos ejes que hablabas, este año, ¿por dónde pasan? Este año es seguir fortaleciendo las trayectorias de nuestros estudiantes, principalmente en dos áreas que son muy importantes para nosotros, como la matemática y lengua. Para ello estamos trabajando con el libro para aprender. Este año, a partir del mes de abril, van a comenzar la distribución de libros de matemática y de lengua para cada uno de nuestros estudiantes del ciclo básico. Son libros que fueron seleccionados junto con el equipo nacional del Ministerio Nacional de Educación y con los equipos nuestros de la jurisdicción. Han participado en esa selección. Y también vamos a seguir apostando muy fuerte a lo que es incluir futuro. Que viene con todo, ¿no? Sí. Se está trabajando, van de las manos ahí. Yo decía, el problema es la conectividad. Pero se ha avanzado mucho también la conectividad. Se ha avanzado mucho. Hoy estamos ya, Felo, en un porcentaje alto de tercer año ya completo. Y estamos avanzando con el segundo año en la entrega de equipos, de dispositivos. Y principalmente con herramientas dentro del equipo. Vos sabés que vienen todos los materiales que está elaborando EducaPlay, que son materiales educativos elaborados por docentes de corrientes y pensados en el contexto de corrientes, que es muy importante. Es una genial idea, EducaPlay. Han hecho cosas increíbles y sé que las están mirando desde otras provincias como para implementarlas también. Sí, y además también el año pasado, como te decía, empezamos a fortalecer fuertemente la matemática y lengua. Y este año vamos por las otras áreas, como ciencias naturales, ciencias sociales y también una área que también la miramos mucho desde lengua extranjera. Y nuestros equipos están apuntando muy fuerte a esas áreas. Nosotros creemos que si nosotros fortalecemos matemática y lengua, también las otras áreas se van a ver fortalecidas, porque son las bases. Buscar el equilibrio, ¿no? Que todo sea importante. Exactamente. Porque todo es importante. Así es, totalmente. Totalmente. Y bueno, este año nosotros con la obra institucional y los proyectos que elaboran las escuelas, estamos pidiendo que fortalezcan matemática y lengua, pero también ya que incorporen a las ciencias naturales y a las ciencias sociales al fortalecimiento de las trayectorias escolares. ¿Cuáles son los programas nacionales que están vigentes y cómo coordinan de aquí, desde la provincia? Bien. En cuanto al nivel secundario, ¿no? En el nivel secundario estamos trabajando con tres programas que son muy importantes. El primero de ellos es Aprender Más, que antes se conocía como Volvé. Este programa tiene como objetivo fortalecer a los estudiantes de los primeros años de la escuela secundaria que se encuentran con trayectorias debilitadas, que se encuentran con un número importante de dificultades en algunas materias. Luego tenemos el programa que se llama A Estudiar, que antes era Egresar. Básicamente, en este momento la jurisdicción está decidiendo el formato que va a adoptar acá en Corrientes, pero el mismo consiste en asegurar el egreso de los estudiantes que han finalizado la escuela secundaria en el año 2021 y en el año 2022, a partir de tutorías para que el chico después pueda rendir y poder aprobar esa materia que está pendiente de aprobación. También se va a trabajar con los chicos de sexto, quinto año que están cursando actualmente, que hayan quedado con materias pendientes de aprobación. Las tutorías consisten en un mes de preparación antes de la mesa de exámenes. ¿Por qué nosotros hablamos de secundaria y en todos los países latinoamericanos se habla de preparatoria? Sí. Cosa que no lo pude entender. Sí, que sería como la secundaria nuestra, una previa a los estudios superiores. Y es una palabra que usaste mucho. Digo, ¿no? Me parece que por ahí también... Bueno, pero esos son cambios que no le corresponden al profesor Gutiérrez. Simplemente se me vino a la cabeza. Sí, de todas maneras, Felo, te quiero comentar también que desde que asumió la licenciada Palazza estamos trabajando fuertemente en la actualización de secundaria de los contenidos curriculares. Sí. Tenemos que adaptarla a los tiempos que estamos viviendo, al contexto que está viviendo hoy nuestra provincia, nuestro país. Hace 10 años que no se actualizan los contenidos y es mucho tiempo y es necesario actualizar. Las estrategias, la didáctica, los paradigmas educativos han cambiado. Ojo que vos lo decís así, 10 años parece nada, pero ¿cuántas cosas pasaron en estos 10 años? En 10 años, sí, sí. Y hay que ajustar la educación. Hay que ajustar, los paradigmas no son lo mismo. Exacto. Nuestros estudiantes de hace 10 años no son lo mismo. Exacto. Entonces, sí o sí vimos como una necesidad actualizar nuestros currículos. Y en eso estamos trabajando con equipos de trabajo. ¿Tus ejes de gestión pasan para los directivos, pasan para los docentes, pasan para el nivel en general? ¿Por dónde apunta el trabajo siempre? Tenemos dos ejes grandes, que es lo pedagógico y lo administrativo. Lo pedagógico es un poquito lo que ya te estuve comentando, que es fortalecer las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, asegurar el ingreso, la permanencia y el egreso. El egreso para nosotros es muy importante, Felo, porque queremos que nuestros estudiantes de secundaria de la provincia de Corrientes salgan con las herramientas necesarias para el mundo que se viene. ¿Cuál es ese mundo? El estudio superior, el mundo del trabajo, ¿por qué no? Las fuerzas armadas que muchos de nuestros estudiantes eligen. Pero para eso queremos que lleguen preparados, que lleguen preparados. Y para eso estamos trabajando tanto con el nivel superior de la provincia de Corrientes como también con las universidades para poder articular acciones en conjunto, estrategia en conjunto que asegure que ese estudiante llegue a los estudios superiores. Es una política de Estado, el gobernador, la ministra siempre lo dicen. Es importante que nuestros jóvenes no solamente terminen las escuelas de secundaria, que continúen estudiando para el progreso de nuestra provincia. Eso es básico. Y además quiero resaltar un eje que también se lo comentaba Tera Simonita aquí, y también se lo dije a la ministra oportunamente, la política comunicacional. Es importante que cada uno de los funcionarios del ministerio haga esto. Salga a los medios, explique, porque los padres necesitan saber cuántas áreas hay, de qué se ocupan. Porque por ahí los chicos van y comentan cosas que casi los padres no tienen ni idea. Y está buenísimo que salgan a contar que hay ejes estratégicos, que hay una planificación, que se está trabajando. Porque es más fácil, viste, un reclamo salarial hablar de eso que hablar de esto, que es la esencia, es lo que está formando a nuestros hijos. Así que está genial que salgan a los medios y que vengan a contar este tipo de cosas. Yo te agradezco mucho el espacio porque se viene trabajando mucho desde el Ministerio de Educación en todas las áreas, en todas las direcciones, y con un solo objetivo, el bienestar, el bien de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestras instituciones. Es el objetivo y se vienen llevando adelante muchos programas, muchas acciones que apuntan a estos beneficios, como yo te decía. También en la parte administrativa, Felio, si me das para aclarar, venimos fortaleciendo a nuestros rectores constantemente, nuestros equipos técnicos, ya sea de profesores como de supervisores, y también la parte administrativa que tiene la dirección se junta con nuestros rectores y con los auxiliares de dirección que están encargados de llevar adelante la parte administrativa de las escuelas. Secundaria es uno de los niveles más grandes, mueve mucho ese expediente, tenemos más de 15.000 docentes, constantemente estamos creando expedientes, y en eso necesitamos que nuestros rectores, nuestros auxiliares de dirección estén informados, que sepan cómo mandar esa documentación, porque una documentación a veces mal enviada genera una demora en ese expediente y todos sabemos lo que genera. Entonces, para nosotros es la prioridad mejorar la parte administrativa de nuestras instituciones, fortalecer a nuestros rectores también con el marco normativo de escuelas secundarias. O sea, queremos que nuestros rectores sepan todas las normas que tenemos disponibles como sistema educativo en la provincia de Corrientes, porque eso le va a dar seguridad a ellos al momento de tomar las decisiones como rectores. Y bueno, esas son las líneas fuertes, lo pedagógico y lo administrativo que estamos trabajando. Bueno, ¿cómo ha sido el comienzo de año? Recién arranca, pero arrancó bastante movidito, ¿no? Sí, nosotros, te comento, fue intenso, desde el mes de enero estamos trabajando, porque en secundaria se está llevando adelante el proceso de titularización. Después de más de 10 años, la ministra decidió llevar adelante la titularización docente en el nivel secundario. Y bueno, el día 28 de febrero ya se entregó el primer decreto de titularización, el gobernador hizo la entrega en la localidad de Santa Lucía, al colegio secundario de Aizaco y Queda, donde los docentes de esa institución ya son titulares. Y o en los días siguientes se van a seguir entregando decretos de titularización a otras instituciones. La verdad que estamos contentos, era algo que los docentes estaban reclamando, porque le brinda una mayor seguridad laboral y la posibilidad de hacer carrera dentro de nuestro sistema educativo. Bien, Sergio, qué lindo tenerte aquí en nuestro programa. Simplemente que no sea esta la última visita, sé que va a haber muchísimos temas para hablar a lo largo del año, ni dudes en venir a comentarnos. Además somos vecinos. Bueno, muchas gracias, Felo. También, algo, un minutito si me das. Este vino con la lista acá, viste, en la cabeza. La trajo acá, dijo, yo estoy en la tele, aprovecho y digo todo. Aclarar, un minutito nada más, aclarar el tema de las trayectorias que se vienen llevando adelante en este momento para los chicos que tienen tres y cuatro materias, que en todas las instituciones de la provincia lo están haciendo con muy buenos resultados. Aclarar que es una normativa que están aplicando, que está vigente hace 10 años, la 1479, que es una norma que ya la tenemos hace muchos años. Nada más que las instituciones pueden ir a esta instancia que son las trayectorias para que estos chicos con tres o cuatro materias tengan la posibilidad de promocionar. La normativa no se cambió. Hoy los chicos para promocionar tienen que tener todas las materias aprobadas o en su defecto llevarse dos materias. Bien. Yo te hacía caritas porque yo tengo mi opinión formada al respecto. Tres, ¿ahora pueden pasar con tres, cuatro materias? No, en Corrientes sigue siendo dos. Bueno, pero me parece que le dan mucha posibilidad y lo único que hacen es estudiar. Lo más importante también, Felo, aclarar... Yo sigue, perdón, pero yo sigue educado a la antigua. Vos sabés que Corrientes es una de las pocas jurisdicciones que no flexibilizó su régimen de promoción. Claro. Tenemos provincias muy cercanas que hoy los chicos nos repiten. Pasan y bueno... Pasan directamente. Son decisiones que cada jurisdicción toma. Otras provincias... Bueno, pero ¿por dónde pasa la exigencia? Pasan con cuatro, inclusive... Si no agarran el hábito de estudiar en la secundaria, ¿qué tipo de profesionales vamos a tener en el futuro? Y tenemos provincias que hasta con ocho lo dejan pasar. Corrientes, ¿no? Yo siempre le cuento a los más chicos ahora que antes, en mi época se rendía exámen de ingreso para la secundaria. Y de acuerdo al puntaje que vos sacabas era la letra donde ibas. O sea, ir a la A era lo más. Ahora cuando te tocaba ir a la C o a la D, como me pasó a mí, ya era deprimente. Cosas, bueno, fue cambiando el sistema educativo. Fue cambiando. Sergio, un placer. No, hay que seguir apuntando a la calidad educativa. No te olvidaste nada más, ¿no? No, no, gracias. No, agradecer a todos los docentes por el esfuerzo, el compromiso que tienen, porque todos estos números y todos estos datos que estaba comentando y estrategias que se están llevando adelante, es gracias al esfuerzo de nuestro docente, a nuestro directivo. Agradecer enormemente el esfuerzo que vienen realizando. Han pasado dos años de pandemia. Sé que no ha sido fácil, pero agradecido a ellos. Y el trabajo en equipo es fundamental. Exactamente. Gracias, Sergio. Quedate un minuto por aquí. Gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias.